Bienvenidos a cosas de lo que surja y estamos ahora mismo en directo en Twitch y vamos a comentar un video de Spanish Revolution, un video que han subido estos tipos, que se llama el Cayetano Ibérico, que tiene 800 visualizaciones y 0 comentarios, estos tíos, no lo veis vosotros, pero bueno, veis que no hay comentarios, no sale el 0, pero veis que no tiene comentarios, y vamos a ver este video, que no se yo, que pues no se, de Moika Macho por lo visto, de Spanish Revolution, el Cayetano Ibérico, bien, vamos a ver, es que estoy seguro, si es de Spanish Revolution y tal, Cayetano Ibérico y tal, que vamos a ver una de dos picazos, una de dos picazos que va a ser increíble, pero vamos a ello, a ver, igual tiene hasta gracia, no se, igual hasta hace un cameo Mikel Charisteas, vamos a verlo, Uy, que susto le ha dado la cacerolada, como diciendo, oh, Dios mío, no, hacen caceroladas, el fin del mundo, bueno, no sé, estoy divagando. Muy, muy, ¿qué pasa? Otra vez te has dejado la ventana abierta de par en par, ¿no? Ah, pues sí, se ha colado algún bicho, han vuelto a entrar palomas, ¿qué dices de palomas? Poco sobreactuado, ¿no? A ver, bueno, no es importante, eso no es para nada sobreimportante, o sea, dale, puede ser muy bueno, pero el tío está empezando tal, vale, sobreactuado, sin importancia. Mucho mejor, un galletano, libertad, libertad. No sé si ridiculizan las caceroladas, el pedir libertad, no sé, supongo que una persona de opiniones diferentes a ellos haga una cacerolada, lo cual es muy cómico, ¿no? O sea, se ve que solamente pueden hacer ellos las caceroladas, se las inventaron ellos, ¿no? Que casualmente el origen de las caceroladas fueron contra Allende, o sea, no las inventó la izquierda, sino que nacieron contra ellos. Pero bueno, y se le sacó la un galletano, porque claro, normalmente es la derecha la que suele ocupar casas y entrar en casas ilegalmente, ¿no? Sí, o sea, muy fiel a la realidad. Pero bueno, vamos a ver, de momento no tiene un palo de golf, le está dando con una pala, o sea, con una cuchara, un cucharón. Bueno, me ha decepcionado, me ha decepcionado, o sea, yo quería palo de golf, aunque no hubo un solo palo de golf, o sea, en todas las manifestaciones de Cayetano no ha habido un solo palo de golf. Imagino que los medios de comunicación, pues están tan pocos acostumbrados a agarrar la casa, o yo que sé, a llevar bastón, que los confundieron con palos de golf. Quizá los de los palos de golf eran los que tenían los medios de comunicación, que veían palos de golf por todos lados, no lo sé. El subconsciente algo hizo. Pero bueno, sigamos viendo esto. ¡Ay! Y como es de derecha es tan tontito que falla, no sabe encajar. ¡Ay, pobre, que es muy tontito! Bueno. Pero, ¿y qué hace aquí? Pues que se cuelan por todas partes, boludo. No sabes que ellos tienen permitido andar por donde quieran. ¡Ah! Porque creen que la derecha puede andar por donde quiera, y la izquierda no. A ver, claro. Es que todo esto viene porque dicen, mira, es que en las manifestaciones de Barcelona, pues había un montón de detenidos, y en la de los Cayetanos, pues no se detenía a nadie. Oye, claro, es que en las de Barcelona se quemaba la ciudad de Barcelona, o en otras manifestaciones de izquierda, pues se tiraban piedras, se tiraban de todo. Claro, 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 o sea, entonces es normal que no te detengan. Si no haces absolutamente nada, ningún destrozo y te comportas bien, pues bueno, no te detienen. Y es eso, que los que creen que pueden ir por todas las casas son los de izquierdas. O sea, los que creen que te pueden ocupar la casa. O sea, bueno, no llevamos nada, no llevamos nada de, bueno, 40 segundos, vale, dura dos minutos, vale, el vídeo, pero ya, no ha empezado todavía casi el sketch, y no veas. Sobre todo en la cuarentena. Bueno, pero no hace nada, ¿no? Parece inofensivo. Sobre todo en la cuarentena. Bueno. ¿Qué dices inofensivos? ¿No sabes que los cayetanos transmiten un montón de enfermedades? Ah, creo que aquí llegarán los topicazos, enumerándola. A ver, a ver, a ver si nos sorprenden. Que no respetan el distanciamiento social. En el 8M se respetó muchísimo. Alucinante, de verdad. Bueno, la mayoría de sitios, de las manifestaciones y tal, se están respetando el distanciamiento, se están haciendo con coches, se están haciendo tal, con mascarillas, muchas más medidas de seguridad que en el 8M. Y dices, es que no se sabía. Sí, se sabía. Lo llevamos avisando desde hace un montón, entonces sí que se sabía. Nos puede pegar cualquier guardería. Cualquiera, o sea, no solo el corona, sino cualquiera. O sea, llega al nivel de como las palomas, ¿no? Es cualquier cosa, porque están infectados de lo que sea. O sea, y de antes también. Porque como es derecha, pues, contagia cosas. El querer privatizar cosas. El querer, pues, libertad. El defender de libertad de expresión. Te puede contagiar eso, ¿no? Venga, vale, fuera, fuera, vale, fuera de aquí. Vamos. Qué rápido entienden ahora los progres o la izquierda y tal, lo que es la propiedad privada. O sea, ahora les parecerá muy mal ocupar, ¿no? Pero tú estás loco, ¿qué te pasa? No sabes que los cayetanos se asustan enseguida y empiezan a dar la matraca con dictadura y censura. Y bueno, como se ponga a llorar, no lo callamos en un mes. Ah, o sea, que la derecha, que la derecha da la matraca con dictadura. ¿En serio? O sea, que es la derecha la que está hablando todo el rato de dictadura. Esto no han visto a la izquierda en su vida hablar de Franco y de que Vox son unos franquistas, de que Ciudadanos son unos franquistas, que PP son unos franquistas. Y ya si te pones serio, pues también los del PSOE, ¿no? Porque es el régimen del 78, es el PP-PSOE y es la continuación del franquismo. Pero no, ahora este tío nos vende que es la derecha la que está siempre pensando y acusando a todo el mundo de ser unos dictadores, unos franquistas o... Es que este tío, ¿dónde ha salido? Este tío no ha entrado en Twitter nunca. Este tío no ha visto a la izquierda cómo se comporta en la vida. Qué cara de penica, ¿no? Qué cara de penica la han puesto. Dame las monedas que tengas en el bolsillo. Solamente tengo unos céntimos. Ay, Dios mío, le va a dar dinero porque a la derecha lo único que busca es dinero, ¿no? Muchas gracias, armenio loco. Y vaya greña más guapa me ha puesto, ¿no? Pues ya verás, le va a dar dinero porque... Bueno, 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 bueno. Busca, chico, busca, busca. Es que es brutal porque se ve que a la derecha al reivindicar bajadas de impuestos lo que hace siempre... ¡Uy, uy! ¡Dinero, dinero! Cuando realmente los que están siempre buscando el dinero de los demás, en la izquierda, que dice... Madre mía. Ay, Dios mío, sois unos egoístas porque queréis que daros vuestro propio dinero, mientras yo soy totalmente generoso porque me quiero que dar tu dinero. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está usando todos los topicazos, o sea, todos los topicazos de la izquierda, en la derecha sin venir a cuento. No, no, ¿qué hacemos? No, 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 tranquilo, tranquilo. Ya está. Si los cayetanos tienen claustrofobia, si no aguantan en un ático de 120 metros cuadrados, ya verás que pronto se sale a la calle él solito. Bueno, porque todos los que pedían libertad, o sea, pedir libertad, pedir libertad, ¿eh? Pedir libertad es de ricos. Me encanta la campaña que están haciendo estos días de hacer creer que las personas que peden libertad, nada, que eso es de la derecha. Es cosa de ricos. Eso no va con ellos. O sea, es que no lo están haciendo bien. O sea, ¿cómo están desvinculándose tanto de la libertad? No sé, que luchen por apropiarse el concepto de libertad, pero por mí perfecto, ¿no? Que critiquen a quien le pide libertad, pero madre mía. Pues es verdad, se ha ido. ¿Y entonces para qué ha entrado en un principio? Si no aguanta ahí dentro, ¿por qué ha entrado? Eh, tiene, tiene, digamos, un minuto cuarenta y cuatro segundos y ya tiene agujeros de guion. O sea. ¿Y ya está? ¿El hábitante del Cayetano ibérico corre serio peligro por culpa de marxistas así? ¿Por qué? No pongas en peligro la sobrevivencia de nuestro Cayetano, no seas egoísta. Sé solidario y sus caprichitos son más importantes que tu salud. Sus caprichitos. O sea, no perder el negocio, hacer que no cierre su empresa, trabajar. Esos son caprichitos. O sea, claro, claro, la izquierda, la subvencionada, la izquierda que viene de la paguita, pues ve un caprichito el trabajar porque no lo necesita, supongo. No lo sé, no lo entiendo. Eh, sí, sí, The Left Can Meme. ¿Esto es absurdo? Pues muy malo, la verdad, muy decepcionante, o sea, pero bueno, no sé, dadle me gusta si os ha gustado, mi vídeo, esto no os puede haber gustado, y compartid, suscribíos, y todas esas cosas, y veníos a Twitch, libertad de lo que subja en Twitch, abajo en la descripción, en el comentario fijado, y mira más vídeos también, eso es importante, nos vemos.